Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos otro día más al canal. Hoy os traigo un vídeo de productos terminados. Se acaba el año y a mí se me han acabado también varios productos que estaba utilizando, así que he ido guardando todos los botecitos para poder enseñároslos y contaros qué me ha parecido, si volvería a comprarlos o no, así que eso es lo que vamos a ver hoy. Pero antes de empezar quería deciros que en este vídeo no hay ninguna colaboración, ¿vale? Ya sabéis que cuando la hay yo os lo indico, ya sea en el título, en la cajita de información, al inicio del vídeo, pero como os digo, en esta ocasión no la hay. Así que ya sin más, empezamos. Y empiezo enseñándoos este agua micelar de Sephora, he gastado dos botecitos, cada uno es de una cosa diferente, uno es para piel con imperfecciones y la otra es purificante. Yo la verdad es que no he notado mucha diferencia en la piel al usarlo, pero sí que os digo que desmaquilla bastante bien, o sea, cumple la función de desmaquillar y dejar la piel limpita. Estos dos eran agua micelar normal, líquida, como por ejemplo la de Garnier, que seguro que todas la conocéis y que a mí, por cierto, me gusta mucho. Pero además de esta, Sephora tiene también esta que es como en gel, bueno, como no es gel, y os tengo que decir que la líquida sí que me ha gustado mucho, pero la de gel no, todavía, bueno, me queda un poquito menos de la mitad. Pero, ¿qué pasa? Pues que creo que esta no desmaquilla tan bien como la que es tipo agua. Sí que desmaquilla, pero hay que poner muchísima, muchísima cantidad en el algodoncito, parece como que se lo chupa. Y para desmaquillar, por ejemplo, un ojo así con sombra, con máscara de pestañas, le cuesta bastante, cosa que a la otra no le pasa. Así que, en conclusión, sí que volvería a comprar la que es agua micelar normal, pero la que es gel no. Como os digo, yo me desmaquillo usando el agua micelar con los típicos discos de algodón, bien los que son redonditos, más pequeños, o estos grandotes que los estoy usando ahora y me gustan bastante. Y ya aprovecho pues para enseñaros también los discos que se me han acabado. Y estoy usando los de Primark, los grandotes, aunque también los tienen los pequeñitos normales. Y diréis, pues qué cosa más tonta, ¿no? O sea, una recomendación de discos de algodón, pero yo, a mí personalmente, sí que me parece una cosa importante porque hay muchísimos discos de algodón en el mercado y algunos no me gustan nada porque el algodón pues como que se deshilacha un poco, me deja restos por la cara, ojos, tal. Entonces, le doy importancia al disco. Y a mí me gustan mucho, por ejemplo, los de The Macap, pero son un poquito más caros. Y estos de Primark me parece que están bastante bien de precio. El paquetito de los que son ovalados, más grandotes, cuesta un euro. Y el otro paquete de los discos normales creo que eran 75 céntimos. Así que relación calidad-precio lo veo bastante bien. Y vamos ahora con otro producto. Os enseño este acondicionador express de la marca Esbarco, de la gama Gliss. Y es para facilitar el peinado, para quitar los enredos, pero también para aportar brillo. ¿Qué me ha parecido a mí una vez que ya he terminado el voto y os puedo contar? Para desenredar me parece que va bastante bien. No sé vosotras si sois de tener muchos enredos o no. Yo cuando salgo de la ducha sí que suelo tener, aunque me haya puesto crema hidratante o acondicionador y todo. Y sí que es cierto que me ponía unas cuantas pulverizaciones de este producto y me desenredaba el pelo bastante, o sea, de forma más fácil. Ahora, lo del brillo ya, eso no lo he notado, no lo he visto, por lo menos en mi caso. Pero bueno, por lo menos sí que para desenredar me ha parecido que va bastante bien. Deciros que esto es un producto que no necesita aclarado, ¿vale? Simplemente al salir de la ducha con el pelo mojado pulverizamos y peinamos como lo haríamos normalmente. Y ya está, no hay que enjuagar. Os enseño ahora un par de gels de ducha que se me han terminado, pero os tengo que decir que yo para el gel de ducha no soy muy especial. De hecho, casi que cualquiera me va bien. Suelo comprar los botes grandotes del supermercado, a veces compro el más barato. No tengo mucho problema porque no se me reseca la piel con ciertos gels. Así que cuando compro alguno un poquito más especial es porque me gusta mucho el olor, me apetece eso, ¿no? Pues tener un olorcito rico en la ducha. Y este de Yves Rocher me ha gustado muchísimo. Es de almendra y flor de naranjo, huele muy, muy bien. Si os gustan los aromas fresquitos, os puede gustar. Creo que una vez os hablé de la colonia, de la misma gama, que huele igual. Y a mí me gusta muchísimo. Hace bastante espuma, que eso es una cosa que yo busco en un gel. Y ya os digo, pues que a mí me mantiene la piel hidratada. Así que lo recomiendo. También he terminado este de la marca Kills. Es un botecito bastante pequeño, pero me ha cundido. Porque lo mismo que el otro, también hacía muchísima espuma. Es de aroma pomelo, dice el bote, aunque yo no le había sacado el aroma pomelo. Pero bueno, básicamente os digo lo mismo que con el otro. Que me ha ido bien, que he notado la piel hidratada, elástica, tal. Así que, bueno, pues también lo recomiendo. No sé si lo volveré a comprar, la verdad. Pero os digo que me ha gustado. Vuelvo otra vez al pelo. Y os enseño este shampoo de la marca Apivita. De la gama Propoline. No sé si se dice así, la verdad. Y este shampoo yo creo que también os lo he enseñado alguna vez. Aunque no había terminado el bote. Pero bueno, ahora que lo he terminado os puedo decir que me ha gustado mucho. Como sabéis, yo siempre alterno dos shampoos. En un lavado me lavo con uno. Y al siguiente me lavo con otro. Me lavo siempre con el de Freshly. Y al siguiente con este de Apivita. Yo este shampoo lo compré porque una vez en Instagram, por Stories. Que por cierto, si no me seguís os lo voy a dejar aquí. Arroba Victoria DNC. Bueno, pues estaba hablando de que tenía una época con el pelo muy graso. Que me lo tenía que lavar casi a diario. Y una chica, que era farmacéutica, bueno, era y será. Me dijo que ella en su farmacia vendía muchísimo este shampoo. Que lo recomendaba a muchas clientas y que todas estaban encantadas con él. Así que nada, yo me fui a la perfumería y me lo compré. Se me ha borrado el precio de estar en la ducha con el agua. Pero creo recordar que me costó 8,95 en Primor. Creo recordar que era ese precio. Y este es el de... Bueno, el shampoo equilibrante para cabello muy graso, ¿vale? Hay para todo. Hay para cabello normal, raíces grasas, puntas secas, cabello seco. O sea, hay de todo, ¿vale? Y ya os digo que yo este sí que lo voy a volver a comprar. Bueno, no lo voy a volver a comprar porque es que ya lo he comprado. Ya tengo otro en el baño. Así que nada, este recomendadísimo. Paso ahora a la cara, cuidado facial. Y aquí os voy a hablar de este contorno de ojos de Kiehl's. Que también, también os he hablado de él. Pero ya he terminado el botecito y ha empezado otro. Y sois muchas las que me habéis preguntado en varias ocasiones que os recomendaran un contorno de ojos. Y yo siempre os decía que no os podía recomendar ninguno porque no había ninguno hasta el momento que me hubiese gustado mucho. Pues bien, ya os lo recomendé y ahora os lo vuelvo a recomendar. Este me parece que va muy muy bien, por lo menos en mi caso. Esto me gusta puntualizarlo porque ya sabéis que cada piel es un mundo y algo que a mí me funciona muy bien a vosotras. A lo mejor no os resulta efectivo o al contrario. Pero bueno, siempre está bien tener una referencia. Así que yo, como os digo, lo recomiendo mucho. Me ha ido muy bien. He notado la zona de la ojera bastante más hidratada. Y sí que es cierto que un contorno de ojos no es algo que se note... No se nota su efectividad cuando se termina un bote. Yo creo que esto es más a largo plazo, ¿no? Pero casi que de primera hora ya podemos notar si más o menos nos va bien o nos va mal. Y en mi caso, a mí este me está yendo muy bien. Siguiendo con el contorno de ojos, os hablo de este de algas marinas de la marca Ciaia que está recomendado para edades a partir de los 30 años. Y sí que es cierto que este no tiene nada que ver con el que os enseñaba antes de Kleex porque son productos de gama diferente, ¿no? Este es un producto muy, muy económico. El de Kleex son unos 40 euros más o menos lo que vale. Y este no recuerdo bien, pero creo que no supera los 5 euros. Entonces, bueno, hay una diferencia. ¿Qué me ha parecido a mí? Pues a mí no me ha gustado especialmente porque ya os digo que igual que con el otro sí que he notado la zona hidratada y no sé, me la veo bien. Con este eso no me ha pasado. Tampoco es que me haya dejado la zona de la ojera peor, pero no he notado ningún cambio. Así que no voy a repetir. La crema facial también se me ha terminado. Concretamente esta de Garnier de la gama Skin Active. Yo tengo la que, bueno, la matificante porque tengo la piel mixta, pero vamos que hay una gama para cada tipo de piel, seca, sensible, hay de todo. Y no solo he usado la cremita, sino que he usado también el tónico y el gel limpiador. Y tengo que decir que toda la gama me ha ido bastante bien. Esta cremita tiene una textura muy ligera. A mí eso me gusta mucho, que se absorba rápido, ¿no? Porque siempre vamos con prisa y cuando es una crema bastante untuosa, pues como que a mí personalmente me parece un poco rollo. Y creo que es una crema que cumple bastante bien su función. Hidrata, yo he tenido la piel muy hidratada durante todo el tiempo que la he estado usando. Matifica, mantiene a raya también los granitos. Así que para una piel mixta, grasa como la mía, pienso que va bastante bien. Eso sí, yo que ya he pasado la barrera de los 30, pues quizá tenga que buscar otra crema, con tratamiento, ¿no? Para tratar líneas de expresión, arruguitas y puede que esta se me quede un poco corta. Antes de la crema de Garnier estuve usando esta otra de Orlan, que al igual que con el contorno de ojos, no tiene nada que ver. Esta es una crema de gama muy alta. La de Garnier es una crema que tiene un precio muy económico. Esta crema supera los 100 euros. Entonces, bueno, yo tenía las expectativas muy altas porque ya os digo que por ese precio, bueno, pues quería que hiciera maravilla. Como os digo, es la B21 de Orlan. ¿Y qué os digo de esta crema? Bueno, primero que tiene una textura muy untuosa, justo la que os decía antes que no me gusta porque hay que estar un rato dando y tarda un ratito en absorberse bien. Pero aún así, las primeras semanas de uso me fue bastante bien. ¿Y por qué digo las primeras semanas de uso? Bueno, pues porque al principio sí que notaba un cambio en la piel. La veía muy hidratada, muy luminosa. No sé, me veía luminosidad en la piel como luz, que es lo que yo esperaba, ¿no? Con esta crema esperaba haber un cambio, algo importante. Pero con el paso del tiempo, no sé si por la textura o porque no es una crema adecuada para mi tipo de piel, aunque según me dijeron, esta crema era válida para todo tipo de piel. Me ha empezado a dar brillo, me han salido granitos en algunas zonas y bueno, me la he terminado, pero en realidad estaba deseando terminarla para poder empezar a usar otra. En definitiva, a mí esta crema no me compensa. No estoy diciendo ni muchísimo menos que sea una crema mala. Estoy segura de que hay muchísima gente a la que le va genial, pero quizá, bueno, pues para mi piel no sea la mejor crema. Por tanto, para mi relación calidad-precio, pues no, no me ha compensado. Ayer se me acabó el desodorante. Llevo bastante tiempo usando este de Duff. A veces uso este, otras veces uso el mismo, pero en Rolón. Me da un poco igual, la verdad. Y no sé, me gusta. Creo que cumple su función, básicamente. Pero os quería pedir una recomendación que en esta ocasión seáis vosotras las que me recomendéis a mí porque sí que me apetece probar otro desodorante un poquito más natural. Hace algunos años tuve este que se puso muy de moda, el de la piedrecita de mineral de alumbre. Lo estuve probando y bueno, no me fue mal, pero tampoco me encantó. Así que, pues eso, quería que me dijeseis alguno que vosotras sepáis que es bastante natural. Lo que sí me gustaría es que tuviese olor, porque ya sabéis que la piedrecita no huela nada y a mí, bueno, pues me gusta que tenga un olorcito, aunque sea suave, pero que huela un poco. Así que, por favor, si sabéis de alguno que vaya bien, que sea natural dentro de lo posible, pues por favor, decidme en los comentarios. Otro producto que siempre, siempre tengo en casa, antes de que se me gaste un bote, ya tengo el siguiente comprado, es el champú en seco de Batiste. También os lo he recomendado en más ocasiones, pero de verdad es que me encanta este producto, no me puede faltar a mí en el baño. Y si no lo habéis probado, os lo recomiendo mucho, mucho tenerlo en casa, porque es que de verdad que saca de un apuro más de una vez. No solo para cuando tenéis el cabello así un poquito sucio, que a lo mejor, no sé, vais con prisa, no tenéis tiempo de lavarlo, pues nada, simplemente os ponéis un poquito por la raíz, masajeáis y ya veréis que se nota un montón. Además de para limpiar, este producto sirve también para dar volumen. Para esos días en los que tenemos el pelo así como chafado, aplastado, que se ve bastante feo, pues lo mismo, ponéis un poquito en la raíz, masajeáis, podéis cepillar si veis que os queda algún resto blanco como tipo polvo de talco y ya veréis como el pelo os coge bastante más volumen, se ve más limpio y muchísimo más bonito. Otro producto que se me ha terminado del neceser de maquillaje es esta máscara de pestañas de L'Oreal, la Paradise Extatic. Seguro que la habéis visto porque es que ha tenido bastante éxito, de hecho, estuvo agotada en casi todas las perfumerías, bueno, éxito total. Yo creo que relación calidad-precio está muy, muy bien y tengo ahí un debate entre si volverla a comprar o no porque, a ver, me encanta. Es de esas máscaras que dejan una buena pestaña, pero natural, sin grumos, sin que se vea súper exagerada. Entonces, para diario la veo perfecta. ¿Pero qué me ha pasado? Pues que antes de que se me terminara, se ha secado, pero casi como que de un día para otro. O sea, la máscara estaba bien y fui al día siguiente a ponérmela y estaba como hecha grumos, reseca. Entonces yo pensé que a lo mejor es que me la había dejado abierta o algo y se había secado. Pero os lo conté por Instagram y fuisteis varias las que me escribisteis diciéndome que os había pasado exactamente lo mismo. Por tanto, creo que no había sido problema mío y es que es algo que le pasa a la máscara, que de pronto se seca y ya pues no sirve. ¿La volveré a comprar? Pues probablemente sí, porque a pesar de que es un rollo esto que ha pasado de que se seque así de buenas a primeras, me ha durado como unos tres meses más o menos. Yo es que tardo mucho en gastar las máscaras. Y no sé, creo que aunque tenga el problemilla ese, me compensa. Este producto no os lo enseño terminado. Como veis, tiene bastante, pero es que se me acabó uno exactamente igual. Y tiré el bote, se me olvidó lo del vídeo y no lo guardé. Pero bueno, pues nada, deciros que eso que es el segundo que tengo. Y es un bálsamo labial, pero la gracia es que es esfoliante. Entonces, es como la típica barrita de cacao que tenemos prácticamente todas, pero lleva granitos, granitos para esfoliar, ¿no? Esto es un poco como el típico esfoliante que nos hacemos a veces casero con un poquito de azúcar. Pues lo mismo, pero más suave y en formato barrita que me parece bastante cómodo. También se me ha acabado el corrector. He estado utilizando este de Rimmel, el Match Perfection, en el tono 030, es el que tengo yo. Y os lo enseño para que lo veáis. Lleva un pincelito aquí. Entonces, nada, simplemente hay que apretar y sale el producto por aquí. Y ya lo aplicáis directamente en las zonas donde vosotros soláis aplicar el corrector. ¿Me ha gustado? Pues sí, sí que me gusta. Me gusta el tono, creo que lo escogí bien. Y me gustan las texturas porque es bastante líquida y a mí me suelen gustar ese tipo de texturas porque las trabajo mejor que los correctores que son más pastosos. Por ejemplo, los formatos en barra, esos no me suelen gustar mucho. Pero este sí que me va bien. Eso sí, si buscáis un corrector que sea muy cubriente, quizá este no os guste porque no cubre mucho, básicamente. Pero bueno, para diario lo veo muy natural y a mí me va muy bien. Y por último, paso otra vez al pelo que se me ha olvidado enseñaros antes este producto antes de pasar al maquillaje. Y es una crema tipo mousse de la marca L'Oreal de la gama El NET, la típica de la laca que todos conocemos. Bueno, pues además de la laca tienen otros productos como por ejemplo esta mousse. Es una espuma similar a la espuma de toda la vida, la que hemos usado siempre para restarnos el pelo, pero a mí lo que no me gusta de las espumas normales es que normalmente dejan el pelo un poquito apelmazado, con residuo, no tanto como la gomina, pero sí que se nota que llevas algo. Y lo que me ha encantado de esta espuma es que parece que no llevas absolutamente nada. O sea, se queda el pelo tal cual como lo llevo ahora. ¿Cómo lo utilizo? Pues de varias maneras, pero normalmente lo uso con el pelo mojado, recién lavado. Me aplico el producto para crear ondas, para rizar el pelo un poquito. Y esto lo hago casi siempre en verano, que es cuando me suelo dejar el pelo secar al aire. Ahora en invierno, pues casi casi el 90% de las veces o más uso el secador y me lo seco con secador. Pero también lo uso para cuando me quiero marcar el pelo con las tenacillas, por ejemplo. Me quiero hacer rizos que duren un poquito más de lo normal. Me aplico el producto en seco antes de hacerme la tenacilla o de pasarme la plancha para hacer rizos. Y ya os digo que las ondas que me hago duran bastante más cuando me aplico este producto que cuando no me lo pongo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo y que os sirvan algunas de las recomendaciones que os he dado. Por fin no os olvidéis de dejarme en los comentarios el nombre de algún desodorante que sepáis que va bien y que, bueno, que es natural dentro de lo posible, como os decía antes. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like y, por supuesto, os animo también a que os suscribáis al canal pinchando en este botoncito que os dejo aquí. También tenéis aquí mis redes sociales. Ya sabéis que ahí subo contenido nuevo todos los días. Y, por supuesto, si os apetece pasar un ratito más aquí en el canal, aquí tenéis otro vídeo. Nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. Un besote.